suena DEMOCRACIÓN HISTÓN Hola a todos Bienvenidos a TOWN GAMEPLAY Vuestro canal de DIVERSIÓN Ha.Has dicho diversión con la voz Terrificios todavía Kosi De lo rápido que le has dicho Ha dicho, ¡Diversión! Algo así Una mezcla Sí, 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 no ha dado tiempo a cambiar el tipo de voz Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Taigo algo un poquito triste Un descubrimiento que no sé si soy el último En darse cuenta de eso, ha llorado hasta el gato Huggy Wuggy puede que Este un poco menos vivo de lo que yo Imaginaba, ahora os explicaré por qué Si os gusta el vídeo, toqued el like, comentad Lo que os ha parecido y suscribíos para Más terror y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer Convirtiéndose en miembro desde el botón ¡Unirme! Que está al lado del botón suscribirme, hazte miembro Y tendrás muchas ventajas muy chulas Además, ayudarás a la creación de vídeos Cada día en el canal También puedes enviar supergracias Desde el corazoncito donde pone gracias le pulsas Y pondrás un comentario muy chulo que yo voy a ver Te daré corazón Y si es el más alto de todos, te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembros y enviándolos Supergracias Y si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify Pones iTunes Gameplay Y salen todas mis canciones También puedes comprar la tienda oficial De Poppy Playtime Desde el enlace que está arriba del todo En la descripción Con un 10% de descuento Con el código ITOWN Si compras ahí tendrás de todo un montón de cosas Pero más baratas Y además ayudarás al canal Gracias chicos por usar El código arriba del todo en la descripción Bueno chicos Os tengo que poner en situación Pero es posible que Huggy Wuggy Aún estando vivo Haya sufrido heridas De considerable No sé si como decirlo Demasiado duras Que podrían Incluso haberlo matado Yo hay cosas que no había visto Y que os tengo que enseñar Para ello Vamos a ver la caída del capítulo 1 de nuevo Chicos Tenemos que rememorar un poquito La persecución de Huggy Wuggy Para entender de nuevo este vídeo Os acordáis que os dije ya Que Huggy Wuggy Había sido Digamos Encontrado en el capítulo 2 Al menos la zona Donde cayó Mediante una investigación Donde encontrábamos Unos peritos azules Y unas manchas de sangre Pero En aquel entonces En aquel vídeo que os enseñé hace unas semanas Yo me centré En una parte solamente Y dejé de lado Otra Muy importante Así que vamos a ver hoy Ese otro lado Que me hace Preocuparme un poco más Por la vida de Huggy Wuggy Si está vivo de verdad Si lo está Está realmente Malherido Sabéis que player En el capítulo 1 En esta zona justamente Toma la decisión De acabar con Huggy Lanzando una caja En el momento Adecuado Aquí vamos a pausar la partida Para poder verlo bien Y entender Para que no viese el otro vídeo Que hice hace tiempo A qué me refiero ¿Vale? En cuanto a la caída Cuando bajamos la caja Huggy Se cae Vamos a seguirlo Pero Lo que vamos a ver Es que se cae Por una altura Bastante interesante Se hace sangre ¿Vale? Veis ahí la sangre Sangre en dos sitios Tres sitios Y empieza a caer Hacia una zona desconocida En la oscuridad Y en la que player Ya no puede Ni siquiera Ver ¿Qué es lo que mola? Pues que descubrimos ¿Dónde cayó Huggy Huggy Ya que si os dais cuenta Hay como unas tuberías Hay una caída Increíble Y teníamos la teoría De que quizá Huggy Pudiese hasta arriba Aunque era bastante poco probable Pero Encontramos este lugar Bueno Enlazamos las imágenes Como hicimos en aquel vídeo Para que quien no lo diese Lo entienda Como veis Esta es precisamente La zona donde ha caído Huggy Él caía desde arriba Dejábamos de ver Donde caía Y es exactamente Este lugar Que sigue teniendo Unas tuberías Como veis Que se parecen demasiado A lo que estábamos viendo En el capítulo 1 La super caída de Huggy Entonces Yo en aquel vídeo En el que os dije Que Huggy Wuggy estaba vivo Encontré Esta zona Esta zona Con pelos Azules De peluche Manchados de sangre Tanto por aquí Como por aquí Como por aquí Luego encontré Un rastro de sangre En la pared Más pelos De Huggy Wuggy En sangre dentados Más pelos Más sangre Y finalmente Este Conducto De aquí ¿Vale? Dando a entender Que Huggy Wuggy De alguna manera Había conseguido Levantarse Tras la caída Y se había subido Por aquí Y había escapado Esto es posible Y muy probable Que haya pasado Porque La forma de los pelos Indica que Huggy Ha estado subiendo Por la pared Y finalmente Se ha subido Por este conducto ¿Cuál es el problema? Que hay Más manchas Que hay Más pelos Que yo no había visto Lógicamente Huggy tuvo que caer En algún sitio ¿Y dónde cayó? Aquí abajo Fijaos Fijaos El chorro De sangre Que hay En esta zona Voy a poner Un poquito De luz ¿Vale? Ahí tenéis La luz Que va mostrando Dónde No sé si cayó Justo ahí Pero desde luego Huggy tuvo que pasar Por este lado Un lado Que se me había Pasado totalmente Y no es el único ¿Por qué estoy Preocupado? Chicos Hay manchas De sangre En esta pared De aquí Hay manchas De sangre Y no pocas En esta viga De acero De aquí Hay más pelos De Huggy Wuggy Y más sangre En esta zona De aquí Chicos Y no poco ¿Eh? Bastante Voy a poner un poquito De luz Fijaros Pelos de Huggy Pelos de Huggy O de Sonic No sé Es broma Pelos de Huggy Pelos de Huggy Un montón De sangre más Como si estuviese Atusiendo muchísimo Algo así Porque si no No entiendo O chorreando Muchísima sangre Tenemos también Sangre y pelos Por este lado O sea Tenemos que intentar De alguna manera Crear Una escena De un accidente De una caída Fijaos Que montón De cosas Se me olvidaron Mostrar En el vídeo Donde dije Que Huggy Estaba vivo Pelos y sangre Por el tubo rojo Pelos y sangre Por aquí Luego Se pierde un poco El rastro Yo creo que pasa Por este lado Y aquí no sé Muy bien Qué es lo que hace Huggy Voy a poner más luz Creo que entonces Tampoco teníamos El tema este De poder invocar luz Yo diría Que Huggy Intenta subir Por aquí Y no puede Vale Yo creo que cae aquí Por la cantidad De sangre que hay Chicos Creo que cae aquí Intenta subir Por un lado Ahí no Está demasiado lejos Aquí lo que hace Es acercarse Por aquí Seguramente Y tratar de subir Por aquí Pero lo más cercano Donde hay pelos Es esto Entonces es raro A lo mejor No cayó tanto Se subió aquí Desde aquí Saltó Hasta esta tubería roja Es la primera señal De pelos Con sangre de Huggy Al menos la más Bajita Porque esta de aquí Está mucho más alta Fijaros Es un plan de huida Es lo que hizo Huggy Para poder escapar Es posible Que hay un montón De pelos Es posible Que se subiese Por este lado Saltase De aquí a aquí Vamos a intentar hacerlo De manera Aquí un poco Detectivesca ¿Vale? Seamos los detectives De la historia Huggy cae 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 Y sigue cayendo Y cae Justamente ¡Bum! En este lado Se queda tumbado Un rato Y de ahí Que haya tanta sangre Todavía En la viga Cuando recobra un poquito El conocimiento Intenta acercarse Por aquí Bueno no estoy seguro De si por aquí se acerca O aquí choca Algo sucede Desde luego Que hay sangre Pero bueno Quizá intente subir No puede Y salta Desde aquí Hasta este lado ¿Vale? Más o menos Desde aquí Hasta aquí Deja rastros de pelos Rastro de sangre Viene por aquí Y salta Hasta aquí Donde deja Impregnada Otra mancha De sangre Y pelos Sujetándose seguramente Con la mano Por aquí Y sube Más o menos Por aquí Gira hasta acá Y se sube A esto De aquí ¿Vale? Se sube al conducto Donde van los Bunzo Bunis De juguete Desde este lado Lo que hace Huggy Wuggy Es subir Mantener el equilibrio Pegar un salto Hasta aquí Llegar hasta este lado Y en lugar Y en lugar de irse Por este conducto Porque seguramente Pues ni siquiera Puede Ya que no está Dentro del conducto Está desde arriba Pega un salto ¡Bua! ¿Vale? Es como desde aquí Imaginaos un salto Y va Hasta aquí Consigue a duras penas Mantenerse aquí En equilibrio Y sube Yo creo que ya se baja Por aquí Porque no tiene otra Baja al amarillo Se sube por aquí Agachado Y comienza su escalada De nuevo Dejando un montón de sangre Un rastro de sangre Bastante Importante No solo uno Sino dos Para escapar finalmente Por este lado Bueno y diréis Town Más o menos Aunque has encontrado Muchas más manchas Y tienes razón Hay más cosas Esto sigue pareciendo lo mismo Que Huggy Wuggy Ha escapado Y que está vivo Estoy de acuerdo chicos Pero no es lo mismo Encontrarte Peritos con sangre Y dos manchas De sangre En lo que claramente Es La huida De alguien que está herido De un ser que está herido En este caso Huggy Wuggy A encontrarnos Este pedazo De charco de sangre Esta mancha De aquí Y esta mancha De aquí O sea Estamos hablando ya De que Huggy Wuggy Está Desangrándose Muchísimo Está muy Muy herido Por eso os digo Que si Huggy Wuggy Está vivo Está claramente En cuidados intensivos Tiene que estar En una zona Donde ni siquiera Se puede mover Ahora mismo Recuperándose De las heridas De la caída Voy a bajar un poquito Porque a lo mejor Tenéis curiosidad Por ver si hay algo más Por aquí Yo también la tengo Así que vamos a investigar Yo creo que Huggy No llegó tan abajo No hay nada Que nos haga sospechar Que llegó tan abajo Aquí tenemos el suelo Nada Él cayó aquí Él se pegó una torta Desde aquí chicos Hizo algo así como Inconsciente Sangre 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 Salta por aquí Más sangre Y se escapa Pero chicos Huggy Wuggy Creo que está Muy mal herido Para quien no haya visto Mis anteriores vídeos Habrá gente que a lo mejor Solo está viendo este Ha llegado nuevo al canal Os voy a enseñar Que creo que pasó Con Huggy Donde creo que Él estuvo Y Donde creo que Kissy Missy Le ayudó a recuperarse En las primeras horas Después de la caída Ya que Player tarda bastante En encontrar a Kissy Y Mientras tanto Huggy Ya se ha escapado Y yo creo que Se ha encontrado con Kissy Missy Que es quien lo ha estado Cuidando Os enseño Vale Vamos a situarnos En la historia Chicos Cae Huggy Wuggy Consigue a duras penas Levantarse Escapar Y llega A A una zona Que aún no vamos a ver Es rescatada por Kissy Missy Y por ello Kissy Missy Cuando nos ve Decide Echarnos Una mano Y no matarnos Podría ser perfectamente Lo que hubiese querido hacer Kissy No oye Acabas de hacer daño a Huggy ¿Por qué has hecho eso? Pero de alguna manera Conoce que Player Es el único Capaz de vencer Al experimento 1006 Y que quizá Huggy Ha recuperado Su propia personalidad Tenemos la teoría De que Huggy Obedece órdenes Con lo cual Puede ser incluso estar Puede que esté dominado De alguna manera Por alguien Entonces Kissy Que está muy triste Está llorando Que seguramente Ha estado curando A Huggy Y se va rápidamente A seguir cuidándolo Nos ayuda Para que sigamos Nuestro camino Y podamos Vencer En algún momento El experimento 1006 O para encontrarnos Con ella Más adelante Por cierto Aquí tenemos Una Kissy Aquí detrás Perdón Justo detrás De esta pared Tenemos Una Kissy Missy Ahí está Que yo le llamo Kissy Huggy Porque tiene también El color azul Y es como una señal Para mí De que Huggy Está con Kissy Missy ¿Veis? Azul Por dentro es azul Por fuera rosa No tiene pestañas Así que claramente Es un Huggy Con algo de color rosado Y esta es para mí La pista De que Huggy Está con Kissy Missy Después de la caída Y donde lo llevó Aquí Seguimos intentando Atar los cabos Entendiendo que ha pasado Con Huggy Y para ello Nos desplazamos A la zona del laboratorio Secreto De difícil acceso Pero vamos a romper La pared Para poder verlo Vamos a poner Alguna luz Aquí arriba La sala donde Experimentaban Y donde yo creo Que Huggy Vino Bueno Yo creo que Huggy Viene desde aquí arriba Vale Él se ha metido Por un conducto Que finalmente Lo trae hasta aquí Esto está cerrado Porque bueno No se ha creado En el juego Pero como veis Es una escalera Se puede acceder Yo pienso que Huggy Viene por aquí Baja Herido Y se encuentra Con Kissy Missy Lo que hacen es Ubicarlo en dos sitios Esta sangre es muy fresca O sea No tiene sentido Que haya sangre Salvo que haya un juguete cerca No lo hay Tampoco hay ningún juguete Por aquí Por ejemplo Aquí si que tenemos Un juguete Con su sangre Una sangre más oscura Porque el experimento Min6 seguramente Pues ha estado Devorando Este juguete De Mominor Lex Pero esta sangre Es muy roja Es muy parecida A la sangre Que hemos visto Hace un ratito En la caída De Huggy y Huggy Huggy llega Kissy Missy Lo recibe Y le hace Un cuidado intensivo Lo sienta En un primer lugar Seguramente En una de estas dos camillas Aquí tenemos Muy poquita sangre En comparación con esta Que hay un montonazo De sangre Huggy está muy herido Yo incluso teorizo Que esto de aquí Tiene la forma De la cabeza de Huggy ¿Vale? Entonces fijaos Que incluso Hay otra mancha De sangre En este biombo De este lado Como si En algún punto Pues Huggy se hubiese apoyado En esto Antes de Sentarse en la camilla ¿Qué ha pasado después? No lo sabemos Yo espero Que Huggy esté vivo Que se hayan podido Marchar de aquí Y que Kissy Missy Le haya salvado la vida Pero Tanta sangre me preocupa Creo que toda es de él Toda la que estamos viendo Por esta zona Por el tipo de color Fijaos Cuando son juguetes Esto suele ver distinto Coincide un poco Con la zona Podría venir por aquí Y ser salvado Por Kissy Missy En este laboratorio secreto Que está Un poquito más adelante Creo que Huggy Va a salir en el siguiente episodio En el capítulo 3 Creo que va a ser Un personaje Importantísimo Ya que la gente Lo quiere mucho Y también pienso Que va a ser bueno Que él ha recuperado Su mente Que de alguna forma Le ha contado Todo lo que ha pasado A Kissy Missy Que él estaba siendo Utilizado Manejado Manipulado Por el experimento 1006 Seguramente Y que hay un jugador Una persona En este caso Player Que está intentando Hacer las cosas bien Y solucionar los problemas Y que Poppy Ya está fuera de su De su jaula Es lo único que me hace A mí pensar Que me haya podido ayudar Kissy Missy Y no me haya matado Lo normal sería Que me matase Después de lo que hicimos A Huggy Si no me mata Es porque seguramente Huggy le ha dicho No lo mates Que es nuestra oportunidad De poder salir con vida De esta Pero chicos ¿Qué pensáis? ¿Crees que Huggy Wuggy Está vivo En buenas condiciones O está muy mal herido Como yo creo Ahora después de ver El montón de sangre Que hemos encontrado En su caída Y el montón de sangre Que se encuentra también En la Digamos en la zona Donde lo ha estado curando Kissy Missy En el laboratorio secreto Poner lo que pensáis En los comentarios Si os ha gustado el vídeo Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Antes de ayer Hasta hoy Bienvenida Maybelline Elizabeth Matirone Doggy.exe Stingy ArthurGamer Aleita2010 Edmund Demian Jardoggy990 Milio Simona Gallardo Mireia Kawabia Se ve en el apellido Jürgen Muriel Esme Mate Sofía M Johan Morese Cero Miten Neymar Manuel López Alán Aguilar Y Noemí Rasazzi Willow Todos ellos nuevos miembros Se vuelven a serlo Desde el botón Unirme Que está al lado del botón Suscribirme Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Tienes saludos Todos los días Saludos que te da el town Del teléfono Hello 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 Y sacate usted Aumente Foxy 114 Diego Enric Mateo Hot 4 Fans de Rebelde Way Roberto Manriquez Animatoria 1987 Camerita R. Patito Ghost of the Past King Z. Adán Camilo y sus juguetes El Pana Sauder Agustina María Salgado Fan World El Adriano Pro Gamer Y Noemi Rechez Todos ellos miembros de nivel Legendario Y para el resto Si es o no miembros Comper mis vídeos Ya me ayudáis un montón Así que nunca os sintáis mal Por no ser miembros Os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Sí Vos sorpresa Y hasta la siguiente Te he tenido Matauners Bye bye Gustav Si no tocas la campana Te perderás Los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz Toda la semana Ya ponte cómodo Que hoy Hay terror y diversión Anima Towner Corazón Ya ponte con